Magia, de los ríos, recorrerlo en Perú Ay cariño, cariñito, que cosa te ha sucedido Ay cariño, cariñito, que cosa te ha sucedido De día estás con el otro, de noche pasas conmigo De día estás con el otro, de noche pasas conmigo Recordarás dueño mío, cuando quieras olvidarme Recordarás dueño mío, cuando quieras olvidarme Que tus ojos me compraron con el precio de mirarme Que tus ojos me compraron con el precio de mirarme Y con amor para ti, Sara Córdoba y Jorge Ríos Con sentimiento, magia, de los ríos, recorrerlo en Perú Me han dicho que ya te casas, eso está para pensar Me han dicho que ya te casas, eso está para pensar No pasa una semana que me tienes que rogar No pasa una semana que me tienes que rogar Yo quisiera ser casada por una semana o dos Yo quisiera ser casada por una semana o dos Si ha de ser pato a la vida, no lo pondré a mi Dios Si ha de ser pato a la vida, no lo pondré a mi Dios La flor de la manzanilla es buena para el calor Apaga la mala vida y enciende más el amor La flor de la manzanilla es buena para el calor Apaga la mala vida y enciende más el amor Magia de los ríos, recorriendo en Perú Mi perrita Ulla, qué pena me da Mi perrita Ulla, qué pena me da No hay cosa más triste que la soledad No hay cosa más triste que la soledad Cuando el río suena piedras traerá Cuando el río suena piedras traerá Siempre le persigue la fatalidad Siempre le persigue la fatalidad Si no te quieres ahora, tampoco oloras mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu baña Si no te quieres ahora, tampoco oloras mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu baña Y en Fiura, yo más estudio Tienes la cara bonita, pero sigues con tu baña Tienes la cara bonita, pero sigues con tu baña Tienes la cara bonita, pero sigues con tu baña